3, 2, 1, tiempo Voy a ser honesto en esta contienda Porque la honestidad es una mierda La honestidad cuando no se dice se recuerda Y tiende a ser lo contrario cuando los ojos tiemblan Los ojos tiemblan, claro, y no te despojo Y ten cuidado, que si es que yo a ti me acerco Y yo loquito no lo entiendo La verdad de tus palabras no se entiende si eres cuervo Cuervo, no tengo a mis antojos La honestidad la manejo a mi antojo Tengo amigos unidos por un lazo rojo Pero si los corto es porque me despojo Y yo, si sabes no, mamina patrona Sé que es muy bueno, pero eres de los mongoles Ya te gané dentro de tus patrones Que la verdad no es esta palabra puta La verdad está en las acciones No quiero accionar, porque ahí no se mide Mi honestidad, mi honestidad no se mide con mirar Pero me lo taparé pa' que lo puedas notar Yo, que feo, men, no tiene nadie nivel Pero de ahora mismo recién, entiende teclavo 3 Hoy día perdiste, men, lo siento, men Solo eres honesto cuando estás en la espada y la pared Dale En la espada y la pared no quiero tener honestidad Porque tengo que encontrar formas de escapar Y no la hallas cuando dicen la verdad Hay paredes que descubrir, pero mentiras que mirar Última Que feo, que feo, loquito en la balanza Lo siento, rapero, ya perdiste la esperanza Entiende algo, oye, tranza Que la honestidad es la primera base de la confianza Tiempo Fantástico, volado, tienen derecho a una réplica Y... En 3, 2, 1... Réplica Ahora arranca Gabo Termina Stratus 4x4 Llega, 3 centrados 3 centenas Ahora sí quiero culeras Ya, mano Yo puse honestidad para que se punirara, pero... Sí, mano Hola, cámara Hola 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 Señor Río Claro que sí Yo soy Gustavo Mirado en esto que se va a TikTok Ya, ya Arranca Gabo Gabo, Gabo Gabo Arriba Tiene todo el mundo que está Arriba Ferra Resultiva Se lo damos en 3, 2, 1... Pues yo voy a ser el mejor de los versos que se llama improvisado Pobrecito raperos lo que a ti te ha tocado Pero veo que mala vida me ha tocado No solo tengo ahora un mal amido También un mal jurado Cuando fuimos amigos y dejamos de hablar No hables de algo que no es real Porque si lo descubres ves que no es tan real Y usarlo como recurso es muy poco moral Muy poco moral ¿Quién metió el tema en la movida? ¿Quién se supone que metió el tema de las amigas? ¿Que no somos amigos mal pariva? Si yo estaba a tu lado cuando se supone tu vida era depresiva Mi vida era depresiva, siempre lo será Y siempre lo has sido tú donde estás Estando en otro lado criticando Ese es tu lugar Pero no puedes hacer si es que has sufrido de más Como que estaba en otro lado, estaba a tu lado en la carrera Los dos juntos fuimos en la misma carretera Pero como amigo, tú eres de lo poco que esperan Porque quiero que seas feliz, pero quiero que tú te mueras Quiero que tú te mueras, pero no hay de testigos Gabo ganará con el floreo de soy amigo Que bajo de tu parte, pero no espero tanto si eres de Campo de Marte Campo de Marte si parece colectivo, hiciste audiciones O no loquito, si hasta hiciste menciones Que no soy amigo, lo mostré en ocasiones Así que no me vengas con falsedades en tus patrones Eran tres, pensaba que cerraba Es que la atención ni te la prestaba Pasen en mis patrones, este falso no se daba No soy falso, tengo mentiras acumuladas ¡Vamos! ¡Jurado! ¡Espero su benedicto a él! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasestratus!